No hay problema, como él lo dijo, tengo para los tres, no voy a hablar más hasta esa fecha. Este viernes, pensé que ahora, ahora mismo, ¿tienes los pantalones? Ahora mismo, no se va a acabar, esto empezó hace 20 años, empezó hace 20 años, regresaste a mi casa, regresaste y sabías en qué lugar estaba. Entonces tu pregunta no se va a terminar, si lo rapo y le quito el campeonato y lo humillo delante de toda mi gente y voy a ir hasta su casa a humillarlo, no se va a terminar. Si él va a querer oportunidades por lo que él quiera, se las voy a seguir dando, pero primero lo primero, hay que humillarlo como él lo ha hecho en varias ocasiones conmigo. Juro está tan seguro de que se va a dejar perder para no apostar su caballera, está tan seguro por eso firmó ese contrato, porque él no quería firmar un contrato de caballera contra caballera directo. Estoy aquí en Consejo Mundial de Lucha Libre para hacer historia y qué bonito historia de nosotros, ¿no? Mi hijo, mi hijo contra un papá, caballera contra caballera, es una historia, por las historias, por eso. Historia de historias. Historia de historia. Por eso, I'm going to beat your ass. You understand that? Yes, yes of course. You got beautiful hair, you get your hair from your papá, it looks good, doesn't it? I'm going to cut it all off, ok? A ver, ya tranquilo. And then we're going to be done with this, ok? You can go someplace else. But Consejo Mundial de Lucha Libre, es mi casa. ¿Si me entiendes? Bien, ya. No. Alguien más, ¿dónde se que se sientan los ánimos? Pablo.